Si te gusta Android o utilizas muchas herramientas de este sistema operativo y ya eres un portátil Chrome Boot con el sistema Chrome OS para sacarle todo el jugo en todo lo que tiene que ver con trabajo, estudio, edición, juegos y demás, no te muevas de este video. Puesta realizar una ardua investigación te traigo la recopilación de los 4 modelos más recomendados desde los $190 hasta los $600 dólares con la mejor relación calidad-precio y apartados posibles para garantizar un buen uso a largo plazo. Así que si quieres conocer cada uno de ellos, te invito a quedarte hasta el final y suscribirte para apoyar y seguir recibiendo más contenido de este tipo. Iniciamos con el Chrome Boot más barato y bueno de todos y lo que buscas es algo decente con la capacidad correcta para estudiar, trabajar, navegar y realizar videollamadas con las aplicaciones más habituales de Android. Hablamos del HP Chrome Boot 14, que llega en un cuerpo de portátil muy minimalista y sofisticado en aluminio plateado, con peso de 1,5 kilogramos y grosor de 18,3 milímetros. Basando a su pantalla, es un panel LED IPS muy bueno para su precio, ya que cuenta con resolución Full HD, 250 anís de brillo y 60% sRGB. Respecto al rendimiento, tiene lo esencial para mover todo con soltura, al brindar el procesador Intel Celeron N4120 de 4 núcleos hasta 2.6 GHz con la gráfica Intel Ultra HD 600, 8 GB de RAM de 3.4 y 128 GB de almacenamiento de MMC con posibilidad de ampliación. Suficiente para consumir contenido, trabajar e incluso jugar juegos de la Play Store. Esto ya que estamos ante un sistema operativo muy ligero y con requisitos menos exigentes en comparación a Windows 11. En cuanto a otros detalles, decir que tenemos teclado recluminado, webcam HD, altavoces estéreo B.O., conectividad con Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 y todo lo esencial y una autonomía de hasta 10 horas sin ningún problema. En resumen, en el rango de los 200 dólares, el mejor Chrome Boot que puedes conseguir si quieres algo ideal para uso básico. Y si quieres el que para mí es la gran calidad-precio más equilibrada para un uso mixto más profesional en programas avanzados, debes optar por el Chrome Boot Plus 514 de Acer, que llega en un cuerpo muy moderno y atractivo en aluminio gris oscuro con durabilidad de grado militar, peso de 1,45 kg y grosor de 18,4 mm. Y además de ese gran chasis, lo mejor de este modelo es su pantalla, ya que llega con un panel LED IPS de 14 pulgadas con resolución Full HD Plus o 1200p, 60% sRGB y 250 nits de brillo. Ideal para aprovechar con el hardware muy bien equipado con el procesador Ryzen 3 7320U de 4 núcleos, con la gráfica AMD Radeon 610M, lo cual sumado a los 8 GB de RAM LPDDR5 y el almacenamiento SSDM.2 de 128 GB, hacen que estemos ante una alternativa ideal para edición, mover programas pesados, así como para jugar en la nube mediante las distintas plataformas sin ningún problema. Pasando a otros detalles, resalta también por su webcam mejorada con resolución Full HD, altavoces estéreo con audio DTS, teclado con retroiluminación, funcionalidades de la guía para borrado de objetos en fotos o desenfoque de fondo en videollamadas, conectividad con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 y todos los puertos necesarios, y una gran autonomía de hasta 12 horas de pantalla según las pruebas. Es así como estamos ante una auténtica ganga por tan solo 360 dólares, por su precio imposible pedir más. Y antes de seguir con las recomendaciones, si te está gustando este video te agradezco, puedas darle aquí abajito al botón de suscribirse para apoyarme a seguir creando más contenido. Y ya si cuentas con algo más de presupuesto y buscas algo que te brinde aún más rendimiento con la mejor versatilidad posible, te cuento que por unos 540 dólares tienes al 2 en 1 calidad precio definitivo con el Chromebook Spin 714 de Acer, que viene en un cuerpo muy premium y atractivo en aluminio negro con detalles en dorado y durabilidad de grado militar, junto a un peso de 1,36 kilogramos y grosor de 18 milímetros. Todo con un panel LED IPS táctil de 14 pulgadas con aspecto 16.10, resolución Full HD Plus o 1200p, 100% sRGB y 300 nits de brillo. Apenas perfecto para darle un gran uso con los dedos en los diferentes juegos de la Play Store o simplemente editar con ayuda del lápiz óptico con 4096 niveles de presión. Ya sobre el hardware, aquí también saca la cara gracias al procesador Core i5-1355U de 10 núcleos y 12 hilos, con gráficos Iris Xe que, junto a los 8 GB de RAM, LPDDR4X, almacenamiento sólido M.2 de 128, 256 GB o más, brindan el mejor rendimiento posible en un Chromebook, garantizando así que podamos mover absolutamente todo con los mejores gráficos o velocidades posibles. Respecto a otros detalles, viene con teclado retroaminado de gran calidad, altavoces estéreo con sonido DTS, webcam Full HD con reducción de ruido, conectividad con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 y puerto Toon Treble 4 y una autonomía que dará sin problemas 10 horas de pantalla. En fin, estamos ante el mejor Chromebook convertible calidad-precio que puedes conseguir hoy por hoy en el mercado. Sencillamente, nada que objetar. Y finalizamos este video con la alternativa más redonda si buscas el Chromebook más completo del mercado para trabajo y gaming con una gran e increíble pantalla que lo tiene todo. Se trata del Acer Chromebook 516GE, que viene en un chasis muy interesante al contar con un diseño que mezcla lo gaming con lo simple, todo con un peso de 1,7 kg y grosor de 21 mm. Respecto a su pantalla, es su mayor diferencial, ya que es un panel LED IPS de 16 pulgadas con alta resolución 1600p, 120 Hz de tasa de refresco, 100% sRGB y 300 nits de brillo. Sencillamente perfecta tanto para productividad como para gaming, donde sobresale gracias a la optimización para la plataforma NVIDIA GeForce Now, con el fin de jugar cómodamente mediante streaming. En cuanto al hardware, este viene bien equipado con el Core i5-1240p, junto a 16 GB RAM LPDDR4X y 256 SSD M.2 generación 4 de almacenamiento. Y pasando a otros detalles, decir que gracias a su conectividad con Wi-Fi CSA y puerto Ethernet 2.5G integrado, tendremos garantía de una buena velocidad para jugar en la nube. Así como también contaremos con un gran teclado RGB multizona y anti-ghost para personalizar como queramos, altavoces estéreo con audio DTS de gran calidad, webcam Full HD con reducción de ruido, autonomía de hasta 10 horas incluso jugando y mucho más. Sencillamente el Chromebook de gran tamaño que lo tiene todo o casi todo, pues hubiese sido genial un panel táctil. Aún así, es una maravilla por su precio de $600 dólares y vendrá bien para todo tipo de uso. Y bueno amantes de lo tecnológico, es así como he llegado al final sobre este video de mejores portátiles Chromebook que puedes encontrar a día de hoy en el mercado. Traté de traerles una recopilación muy variada, sobre todo en cuanto a rangos de precio para que tengan opciones para elegir. No obstante, si tienen alguna otra en mente, cualquier duda o sugerencia, por ahí estaré muy al tanto en los comentarios para leerlos y responderles. Sin más, espero les haya gustado el contenido, si fue así no duden en darle manita arriba para apoyar, suscribirse aquí abajito activando la campanita de notificaciones si no lo han hecho, seguir las redes sociales de canal que les dejaré por aquí abajo y visitar el sitio web www.radiotet.tv para que continúen informados con lo último en tecnología. ¡Aun saludo! ¡Suscríbete al canal!